En 125 años de historia de un partido, y en nuestro caso, ha habido muchas circunstancias, muchas vicisitudes, desde otras pandemias que han tenido lugar aquí en Euskadi, en vida ya del Partido Nacionalista Vasco, como también, obviamente, guerra, exilio, como otras circunstancias también que han podido afectar a la historia del Partido Nacionalista Vasco, como al conjunto de la sociedad, al conjunto del pueblo, con el terrorismo. Hemos vivido situaciones de crisis, de sectores llamados tradicionales en la industria, crisis financieras, hemos tenido de todo. Por lo tanto, sí es verdad que abordamos el final de este 125 aniversario en un año muy difícil, muy complicado, una crisis planetaria, una crisis global, como consecuencia de una pandemia, pero, afortunadamente, yo creo que, a diferencia de lo que han sido otras situaciones tan difíciles que hemos tenido que sufrir como sociedad y también como partido, pues, con todas las desgracias que venimos acumulando como consecuencia de esta pandemia, sin embargo, tenemos una situación mucho mejor que la que han podido conocer nuestros predecesores en esos tiempos de crisis, sean las otras.